El Guadiana Fuente de riqueza natural a uno y otro lado del río. El Guadiana ha sido testigo mudo de la historia de dos pueblos hermanos, siete leguas de inmenso valor ecológico que hoy vuelven a ser protagonistas. Con su voz escondida se desnuda el agua para que pase el río. El Baixo Guadiana representa la memoria viva de dos pueblos que han compartido una tradición, usos y costumbres en torno a un río. Es el cordón umbilical que une de forma indivisible a sus pueblos a través de sus afluentes y su cuenca. Es olor a poleo, hinojo y a hierbabuena. Desde el Rosal de la Frontera hasta Allamonte. Desde Mértola hasta Villarreal de Santo Antonio. En un entorno único con más de 175.000 hectáreas para sentir la naturaleza. Valle del Guadiana y Zapal de Castro Marín. Ribera del Chanza. Marismas de Isla Cristina e Isla San Bruno. Senderos y rutas que fueron del Estraperlo antes abandonados a su suerte. Tierra del Fado, del Fandango y de Danzas Pastoriles. El Puerto de la Laja, acariciado por la corriente, aún conserva teñido por el mineral la huella de su rico pasado minero. Castillos y fortalezas atesoran y protegen los meandros a cada paso del río. Hoy el agua representa el nexo de unión y es la esencia, la razón de un proyecto que pretende poner en valor todo este espacio etnológico al alcance de todo el que quiera disfrutar de él, pero también tomar conciencia de lo frágil que puede llegar a ser si no lo protegemos. Balagua es la suma de fuerzas de una idea, de un conjunto de entidades que traspasan fronteras, pero que persiguen un bien común para preservar la riqueza ecológica que posee el Bajo Guadiana en las generaciones venideras. El proyecto Balagua es una iniciativa del programa de cooperación Interreg España-Portugal, POCTEP, proyectos de cooperación transfronteriza España-Portugal, y está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Gracias. 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 Gracias.